¿Qué pasa a este emprendedor? ¿Qué necesidades voy a tener? Entonces ya llega la primera necesidad que es crear un equipo de trabajo o rodearse de personas que puedan ayudarle a hacer esta misión. En una empresa podemos ver el siguiente paso que daría a este emprendedor sería este equipo. Encontraríamos analistas financieros que se encargarían de las cuentas, gente en búsqueda de clientes, en búsqueda del dinero. Este seguramente sería nuestro emprendedor porque es el que acapara todas las tareas y va corriendo de un sitio a otro sin parar para tener el control de la organización. Directores creativos y ya según la naturaleza de nuestra empresa tendremos diferentes grupos. ¿Qué es lo que pasa con una empresa? Pues que puede todo sonreírnos y salir hacia adelante o otras veces pues no va tan bien. Para eso uno de los principales o factores claves es la globalización. Hoy en día ya cualquier empresa, incluso las más pequeñas, las micropymes, que pueden ser empresas con menos de cinco trabajadores, trabajan desde su inicio en un mundo global. Tu competidor ya no es tu vecino, ya no es la empresa que tiene a tu lado que hace un trabajo similar al tuyo. Tus competidores están en todo el mundo. ¿Dónde empieza el papel de los parques científicos y tecnológicos? Pues es un instrumento que, bueno, ya explicarán más adelante algunos de mis compañeros, entrarán en diferentes definiciones, por eso no quiero yo entrar más en ello, pero que apoya al emprendedor. ¿Y cómo lo ayuda? Pues porque gracias, por suerte, los parques científicos y tecnológicos son puntos que engloban a la industria, que serían nuestras empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, la universidad, ya no tan solo como ese productor de ese conocimiento científico, sino también como facilitador de mano de obra altamente cualificada, y a la administración. Esto, tal y como ha explicado muy bien Mauricio en la conferencia previa, era conocido también como triple hélice o el triángulo de sábato, si no me equivoco. Entonces, hoy en día, pues podemos ver que dentro de los parques está este sistema. Y incluso hay un modelo que va más allá de esta triple hélice, que es la cuádruple hélice, que incluye a la sociedad, que serían las demandas de una determinada región o cualquier público objetivo que hacen a las empresas, a los parques, a la universidad, y todo eso lo podemos ver englobado aquí. ¿Qué fuerza tenemos, por ejemplo, la ASTES? Pues que ya no somos solo un parque, ya somos una red de parques. Entonces, podemos encontrar que ya ese trabajo no es solo a un parque que tiene su universidad, que tiene su administración, que estudia las necesidades de un territorio. No, nosotros estamos englobando a un gran número de parques que nos ayudarán a afrontar todas las necesidades que nos vengan ya de este mercado global, que es toda la tierra. Hablando de redes, pues voy a presentar brevemente lo que sería nuestra red, que es la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Se constituye en el año 1989 por los primeros seis parques que surgen en España. Actualmente tenemos una cifra de 47 socios, 24 afiliados y un miembro colaborador. Aquí la diferencia es que los socios son parques que sí están ya en pleno funcionamiento, están trabajando, tienen ubicadas empresas, y los afiliados son proyectos de parques, unos en diferentes niveles de desarrollo, pero que desde la asociación apoyamos a que pasen desde ese número de 24 afiliados, lo más pronto que podamos se conviertan en otros socios. Como miembro colaborador, pues eso está abierto a cualquier otra entidad que trabaje en nuestra misma misión, en el fomento de la transferencia de tecnología, la cooperación y el papel de los parques. Y en este momento, pues uno de nuestros mismos colaboradores es una red de tipo regional, que es la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía. En nuestros parques, los principales objetivos son, como he dicho, la promoción y difusión del papel de los parques científicos y tecnológicos, fomentar la colaboración empresarial y la transferencia de tecnología. Como decía, todo esto va a ser comentado por varios de mis compañeros, entonces voy a ir directamente a lo que son las herramientas que desde la asociación estamos dando para cumplir todos estos objetivos. En primer lugar, tenemos una red de cooperación empresarial, tenemos un servicio de antenas tecnológicas para el desarrollo de nuevos mercados y en pasado año lanzamos un servicio para la internacionalización, que es uno de los factores que consideramos clave para atender a nuevos mercados. Porque se ha observado, de igual forma, que las empresas que están situadas en parques científicos y tecnológicos soportan mejor la crisis o momentos duros de producción, pues también se ha demostrado que las empresas que desde su nacimiento o en cualquier momento deciden afrontar la venta en mercados exteriores, no quedándose únicamente en mercados locales, superan de mejor forma todas estas dificultades. ¿Qué otras herramientas tenemos? Como decía, también es muy importante la difusión, tenemos una revista que publicamos trimentalmente, directorios, estadísticas, manuales, estamos en redes sociales, luego entraré un poco en más detalle en alguna de estas herramientas. ¿Otras cosas que hacemos? Pues como la transferencia de tecnologías se ha mencionado aquí ya muchísimas veces, es clave esa conexión, investigación, empresa, un poco llevándola al mundo real, organizamos también encuentros de transferencia de tecnologías y participamos en diferentes eventos sobre promoción de transferencias. También desarrollamos formación para todos nuestros miembros y tenemos una serie de convenios con asociaciones, tanto nacionales como internacionales, que nos apoyen apoyándonos unos en otros para el desarrollo de nuevas actividades. Voy a empezar hablando de la red de cooperación empresarial, que es un portal web gratuito en el que se publican ofertas y demandas tecnológicas. La dirección la tenéis aquí, supongo que luego darán la presentación y podréis acceder cuando queráis. Y más o menos el aspecto visual de la web es ese que veis a la derecha. Es una red de trabajo que se crea a final del año 2004 y hoy en día cuenta con cerca ya de 4.900 empresas inscritas, no solo nacionales, no solo ubicadas en parques, aunque la mayoría sean de nuestros parques, sino que está abiertos a todo el mundo. O sea, no ponemos ninguna frontera. Aparte de este portal donde tenemos ofertas y demandas, también publicamos información que consideramos de interés a todos los usuarios de esta plataforma. Tenemos información sobre convocatorias tanto europeas como nacionales, que son normalmente las que más atendemos en nuestro país, y también información sobre eventos que puedan ser interesantes para esta empresa. Esto que veis aquí sería el aspecto que tiene una oferta publicada en nuestra web. Básicamente se explica el sector al que pertenece y una pequeña descripción del producto o servicio que se busca. Debajo de esto hay un pequeño formulario para, en el caso de estar interesado, se rellena fácilmente y se contacta con esta empresa. Como veréis, como se va produciendo una renovación de la alerta, tenemos un buscador, porque muchas veces es más fácil, a través de palabras clave o un sector específico, encontrar la alerta deseada. Igual que para consultar y para contactar con todo esto, el portal es gratuito para publicar nuestras propias ofertas y demandas tecnológicas. ¿Qué ventajas tiene esta plataforma respecto a otras? Pues que hay 4.900 empresas directamente inscritas que están viéndolo. Aparte de esto, hacemos un envío dos veces al mes o cada dos semanas a todos los miembros que hay en la APTE, que ese sería nuestro trabajo en red y nuestro trabajo de expansión de la alerta. Nosotros llegamos a nuestros 72 miembros y esto lo distribuyen entre las más de 5.000 empresas que hay ubicadas en parques. ¿Qué más? Pues como decía, con la tecnología se nos está facilitando todas estas cosas y tenemos varias cuentas en redes sociales que nos ayudan a la difusión, ya no solo con nuestros miembros, sino con todos aquellos que nos estén siguiendo. Como he dicho, pues no tiene ningún coste, se puede acceder cuando se quiera. Para consultar más información de las alertas, si hay que registrarse o para publicarlas, podemos conocer convocatorias o eventos que sean de interés o sencillamente ampliar nuestras áreas de contacto buscando empresas que puedan ser interesantes para nosotros. ¿Qué cifras tenemos en estos años? Pues como he dicho, aproximadamente 4.900 empresas inscritas, se han publicado más de 1.500 ofertas y demandas y ha habido más de 1.300 contactos en estas alertas. Sin ir más lejos, pues podemos poner como ejemplo una alerta que se publicó que le hizo la propia funda GEDESCOL en esta plataforma y gracias a ello, pues estamos aquí hoy reunidos y desarrollando esta colaboración apte Colombia a través de ellos. Por lo que, como veis, no se queda solo en lo que sería nuestra red, sino que se abre a todo el mundo y os invitamos a conocerla cuando queráis. El siguiente servicio que quería presentar son las antenas tecnológicas. Este es un servicio que se hizo en colaboración con la Asociación Internacional de Parques y de Áreas de Innovación, de la que ya ha estado hablando también Mauricio, y lo que buscábamos es facilitar a las empresas que había en los parques el contacto con tres determinados enclaves que considerábamos que eran de interés para esta empresa. En concreto, se creó una antena tecnológica en Brasil, en colaboración con Amprotec, que es la Asociación Nacional para el Desarrollo y el Emprendimiento, en China con HTBI y en Europa del Este con Invent Baltics. ¿Cuál era el objetivo? Pues, como hemos dicho, facilitar la cooperación dentro de las empresas de los parques con estas tres zonas y dotar de una infraestructura fija a la que poder atender cuando tuviéramos necesidades en estos mercados en concreto. En relación a este, pues, la APTE dio el año pasado un paso más y creó un servicio de internacionalización, pero antes de entrar en detalle en este servicio quería comentar algunos otros que surgieron de un estudio que hicimos sobre qué posibles necesidades tendrían nuestros miembros, los parques, por satisfacer. Entonces, dentro de la APTE tenemos como cuatro redes, podríamos decir, bueno, cuatro áreas de trabajo, que sería una red con la dirección, un tema de administración, transferencia de tecnología y servicios de empresas y comunicación. Entonces, desde el área de administración, pues, se lanzaron estos servicios, que era apoyo y asesoramiento en justificaciones económicas, porque últimamente estamos teniendo algunos problemas con convocatorias que se habían solicitado a nivel de parques y, gracias a ese trabajo en red, la APTE recopila todas las experiencias que están sucediendo en los parques. Entonces, tenemos una fuente de conocimiento que ponemos a disposición de todos nuestros miembros. La gestión de contacto directo con el personal del Ministerio de Economía y Competitividad, como representantes de los parques, tenemos esa fuerza detrás de todos esos parques y esas empresas, esas infraestructuras que están allí ubicadas y también información sobre el proceso de riesgos laborales. En cuanto a comunicación con los nuevos temas de Internet y redes sociales, pues, estamos haciendo un análisis de cuál es la presencia de estos parques en Internet, si tienen una página web, qué podemos aportarle, qué información creemos que debería de contener, diseño y elaboración de newsletters de comunicación, qué herramientas están utilizando para la comunicación y animarle a crear, a utilizar estas herramientas, como pueden ser Twitter, Facebook, que creemos que todos los parques deben de estar presentes. Asesoramiento en unidades de cultura científica, que fue, eso se creó a raíz de una convocatoria específica sobre cómo comunicar la divulgación de resultados científicos en España. La APTE misma se constituyó en una unidad científica de divulgación, una unidad de cultura científica para la divulgación de estos instrumentos. Entonces, con nuestra experiencia igual, damos nuestro apoyo. Análisis de mercado, dinámicas de grupos, gestión de recursos humanos y el servicio de internacionalización, que es el que voy a entrar un poco más en detalle. Voy a intentar darme prisa, porque va un poquito tarde. En un inicio, pues estos fueron los primeros pasos que se dieron, que fue la difusión de este servicio en los parques. Se preparó una presentación específica para que el parque adaptara para dar a sus empresas. Se empezó el contacto con parques fuera de España para este servicio y se creó un grupo en LinkedIn. ¿Qué es lo que buscamos con este servicio? Pues lo que buscamos es que a través de los parques nos lleguen demandas específicas que tengan sus empresas para satisfacer una demanda o bien una oferta de base tecnológica. Este servicio lo lanzamos con el apoyo de la IAS, ya que ellos tienen un gran número de parques y un gran número de empresas como miembros. Y la verdad es que tuvimos bastante demanda. Podemos decir que desde APTE hemos contratado con diferentes asociaciones, con más de 10, como podría ser Amprotec, IPIT, la Uxpa, que es la Asociación de Parques del Reino Unido, la Asociación de Parques Universitarios de Estados Unidos y todos, la verdad es que se han mostrado interés en que constituyamos estos servicios de conexión. En cuanto a parques, pues hemos contactado directamente a parte de estas asociaciones con más de 20 parques, por ejemplo, el Parque de Itaipú, el Sunrise Valley, el Metutech en Noruega, la verdad es que hay de todos los países a nivel mundial. Como podéis ver, el mapa se va reflejando, el Parque de Misiones, en fin, un gran número. En cuanto a solicitudes, como decíamos, recibimos 21 solicitudes que provienen de diferentes parques de nuestra asociación, Geolid, Jaén, Alicante, Huelva, Canarias, Gijón, Alcalá de Henares en Madrid, una gran diversidad. Voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. Y ahora, en cuanto a estas solicitudes, la verdad es que en algunos casos no nos ha sido fácil encontrar fuera de España, en otros parques, una empresa capaz de satisfacerla, pero sí tenemos algunos casos de éxito que nos gustaría compartir con vosotros. Por ejemplo, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, la empresa Loci Sictex, que se dedicaba a sistemas de cartografía y de servicios medioambientales, buscaba empresas similares para colaborar en este sentido. Y encontramos una empresa en el Parque Tecnopol, que está en Tallín, en Estonia, y están iniciando una colaboración. El Parque Tecnobahía está en Cádiz, al sur, en Andalucía. Pues ellos buscaban un producto muy concreto porque es una empresa que se llama High Technology Master Beach y se dedica a todo el tema que es embalaje y envasaje de productos para la agricultura. Entonces, son productos que tienen que cumplir unas características muy específicas, unos requerimientos de calidad y de material que no eran fáciles de satisfacer. Y encontramos un potencial colaborador en Turquía, que era la empresa Anca Nanotechnology. Por otro lado, también tenemos una empresa en Canarias que se dedicaba al tema de consultoría en tema de medioambiente marino y oceanográfico y encontramos colaboradores en Vancouver, en Ternopol de nuevo y en el Creative Science Park en Portugal. Tenemos otro caso también que está aquí presente con una empresa de un parque Spitec que se sitúa en Castellón, en la zona mediterránea de España, que tenía una empresa especializada en preparar recursos humanos para el mercado brasileño y le pusimos en contacto con el parque de Itaipú que está situado en Brasil y que consideraba de interés el recibir gente cualificada de España para trabajar allí. Como resumen de este servicio, pues podéis ver que hemos tenido 21 solicitudes, ha habido 16 en las que se ha iniciado ya esta búsqueda, 5 solicitudes de rectificar con los técnicos que son aquellas que desde APTE con la información, porque todo esto lo trabajamos a distancia, nosotros no estamos presentes en todos los parques como APTE, todos los parques colaboran con nosotros pero este trabajo lo hacemos a través de mailing, de teléfono, tenemos 5 solicitudes de rectificar porque son los técnicos de APTE los técnicos de cada parque los que hablan con la empresa, 6 solicitudes que ya tienen un colaborador encontrado en otros parques y en cuanto a cifras, pues tenemos 10 asociaciones contactadas y 23 parques y el grupo de LinkedIn que le cuesta un poco arrancar pero seguimos insistiendo en ello que cuenta con 13 miembros de parques fuera de España y 2 miembros de APTE. Volviendo un poco al tema de información, pues tenemos una revista que es trimestral en la que no solo se publican noticias de APTE sino que también colaboran los parques que consideren de su interés el estar presente y las empresas propias de los parques y un directorio en el que viene la información de todos los parques que son miembros de nuestra asociación y todas las entidades que hay ubicados en ellos, de los socios vienen las entidades. Este directorio, el que veis aquí es el de 2012, ahora estamos ya lanzando el directorio de 2013 y esto es un librito que editamos en papel pero como también es necesario hacer cada día que esto llegue a más gente y que sea también más sostenible, para este año hemos reducido lo que sería la impresión de directorios físicos y hemos elaborado un directorio digital. Tengo el enlace pero como está en prueba lo he intentado antes y no funciona muy bien pero bueno, en nuestra página web se colgará el enlace al mismo y podéis consultarlo sin problema. Ahí podéis ver en detalle todos los parques con enlace a sus fotos, con enlace a su cuenta en redes sociales y una información que puede ser de bastante utilidad. También hacemos información para los parques y las empresas, tenemos un boletín que es el app de info que se elabora de manera semanal donde vienen eventos de interés para parques, convocatorios de interés para parques y eventos que se están desarrollando en los propios parques de forma que toda nuestra red sea consciente de qué se está haciendo en uno y otro de nuestros miembros. Y un new letter mensual que viene a ser como una recopilación de estas cosas pero más en el corto plazo. Todo lo que serían eventos que suceden en un mes o convocatorios que finalizan en ese mes. También elevamos estadísticas o las explicarán más adelante en qué cifras nos estamos moviendo hasta ahora mismo. Pues yo he puesto como ejemplo aquí el número de empresas que como podéis ver pues pese a la crisis estamos incrementando o manteniendo las cifras con más de 6.000 empresas en lo que serían nuestros miembros. Al igual que con los nuevos servicios consideramos también de interés el estar presente en un blog y fomentar la participación de algunos de nuestros miembros para que expongan diferentes artículos. Parece que se ha desconectado también pero bueno el blog básicamente publicamos noticias que están sucediendo en el parque artículo de opinión análisis más detallado sobre convocatorias para que nuestros miembros sepan hacia dónde va dirigida esa ayuda. Muchas veces sale una convocatoria y no sabemos realmente pues puedo solicitarla no puedo solicitarla es para mí es para mi empresa es de investigación entonces publicamos un pequeño resumen para que sepan cómo actuar en este proceso. También estamos presentes igual que le recomendamos a los parques estar presentes en redes sociales pues somos los primeros que estamos también en redes sociales tenemos una cuenta de Facebook cuenta de Twitter estamos en LinkedIn no solo como presencia sino con diferentes grupos tenemos grupos hemos creado una red de expertos en gestión de imas de maíz con gente que tiene gran conocimiento dentro de los miembros de Apte personalmente dirijo un grupo que es la red de técnicos donde hablamos lo que serían los técnicos de proyectos de todos los parques estamos también en YouTube tenemos un canal donde publicamos vídeos propios o vídeos que sean de parques miembros de Apte y nuestro blog desde 2005 hasta 2012 nuestra organización ha participado o directamente ha organizado más de 40 encuentros de transferencia de tecnología en los que ha habido más de 7.000 reuniones no sé si estáis familiarizados con estos encuentros como funcionan pero por lo general a través de una plataforma se escriben una serie de perfiles tanto de oferta como de demanda y luego se van solicitando reuniones y aceptando para llevar a cabo en pequeñas mesas normalmente se dan en salas con mesas para que se sienten de dos a cuatro personas y en un espacio de 15 a 20 minutos suele ser normalmente que hagan esa primera reunión una vez se ha hecho el filtro de perfiles en concreto la Apte desde 2009 tenemos una herramienta informática que se dedica a organizar este tipo de encuentros este sería básicamente como veis aquí hay el ejemplo de un evento el ejemplo de eventos que hemos desarrollado en nuestra web aquí estaría lo que sería el perfil que hay un pequeño resumen pero una vez entrando tendría información detallada sobre quién lo publica y qué tipo de de demanda oferta es la que hay publicada y este sería nuestra herramienta de gestión final donde ubicamos según el número de mesas qué tipo de reuniones hay y se van ajustando según haya cancelaciones de reuniones o no este planificador pues tenemos ya más de 500 empresas inscritas la ventaja que tiene es que es un generador automático de agenda y la envía por correo a la persona que está inscrita de la organización es gratis para todos nuestros asociados de cara a gestionar ya encuentro business to business interno y la propia aplicación te facilita el análisis de resultados como ejemplo de encuentros empresariales en los que hemos participado pues hay de diferente tipo a nivel internacional por ejemplo organizamos con la cámara de comercio de Reims bueno participamos ellos son los que lo organizan nosotros colaboramos en Innovat que es un foro de joven empresa innovadora la verdad que es muy interesante porque se dan se dan allí encuentros universitarios tienen diferentes premios evalúan qué proyectos son de más interés y luego también hay posibilidad de participar en rondas de financiación con una serie de inversores bastante importantes la apta el papel que tenemos es que normalmente somos los encargados de organizar la delegación española y nos piden que seleccionemos empresas que puedan participar como ejemplo de encuentros más específicos a nivel sectorial pues Aerodeis que se celebra en Madrid que es centrada en aeronáutica Genera que es una feria anual a nivel europeo también se celebra en Madrid sobre energía y medio ambiente como podéis ver esto sería cómo funcionan los encuentros B2B que es nuestro principal papel es fomentar estos encuentros CIMO que es una feria TIC que se celebra me parece que es en octubre este año o a final de septiembre en Madrid Expoquimia centrada en la industria química hay de gran diversidad luego por ejemplo algunos que organizemos que estemos organizando directamente en colaboración con otros miembros pues anualmente hacemos un encuentro ibérico entre España y Portugal fruto de un acuerdo que tenemos firmado con Tech Parques son nuestros vecinos o Transfiere que este Transfiere es un evento que estamos celebrando en Málaga este año fue su segunda edición y como podéis ver para un poco entender sería la fotografía que queda a vuestra derecha cada uno de los quesitos que parece a los quesitos del juego trivia representaría un sector en concreto energía TIC salud y ahí se dan una serie de reuniones tanto empresa a empresa como de grupo de investigación con empresa volviendo otra vez a lo que serían cifras pues podemos ver cómo ha sido la participación por parte de los miembros de APTE en todos estos encuentros se ve una evolución desde 2007 hasta 2010 y ahí ya estamos un poco más estancados en esas cifras en torno a los 250-300 debido también a las dificultades que hay a nivel económico en muchas empresas para realizar desplazamientos en esta situación pero aún así creemos que son cifras bastante interesantes de participación en estos eventos en cuanto a encuentros pues quería destacar un programa que elaboramos durante varios años en nuestra asociación que era un programa de cooperación entre parques industriales y parques tecnológicos una de las preguntas que más suelen hacer la diferencia de uno y otro no voy tampoco a detallar mucho porque también hay compañeros míos que lo van a explicar pero vamos normalmente la diferencia como habéis visto un parque científico y tecnológico no es únicamente un área en el que se ubican empresas sino es un área en el que están presentes todos esos miembros del triángulo de Sábato triple L y cuádruple L o como queramos llamarle y aparte tienen una entidad gestora que promueve que haya esas interconexiones que tenemos que crear de uno y otro entonces la misión de este programa era hacer un poco de apoyo para estos parques industriales y que hubiera una serie de cooperación desde los parques de apte a estos polígonos industriales para el desarrollo de sus empresas se participaron 32 parques de apte y 40 parques industriales de toda España y se produjeron 41 encuentros repartidos por toda España porque una de las actividades básicas de este proyecto era esos encuentros de transferencia de tecnología parque polígono como resultado hubo bastante participación con más de cerca de 1500 empresas de polígonos participando en actividades de parques 1300 participando en desayunos tecnológicos que son una serie de reuniones rápidas que se realizan con frecuencia en los parques en los que se plantean o bien elementos de jornada de interés convocatoria o se hacen pequeñas presentaciones de empresas participaron 500 más de 500 empresas de polígonos en los encuentros empresariales y como resultado así a más destacar hubo 35 colaboraciones que se iniciaron parque polígono a través de estos encuentros 5 de ellas se produjeron a través de la red de cooperación empresarial porque lo que buscamos fue una máxima integración de todas nuestras herramientas y otras 20 colaboraciones que surgieron de forma espontánea de esta relación ya no solo en lo que eran las actividades coordinadas por nosotros otra forma de ayuda que hacemos desde apte a nuestros parques pues es la organización de jornadas tanto para parques como para sus empresas esto se hace a través de diferentes convenios de colaboración que hemos ido firmando con el tiempo por ejemplo te he traído varios ejemplos como puede ser ENISA que es una empresa pública que se dedica al apoyo de empresas a través de la financiación con préstamo participativo esto quiere decir que ellos analizan el proyecto empresarial que se está formando no solo de nueva creación tienen diferentes líneas tanto específicas por sectores como para nuevos emprendedores jóvenes emprendedores o algunas más de consolidación o de internacionalización nosotros que hacemos desde apte pues en colaboración con nuestro parque es el parque el que realiza un filtrado previo de ese proyecto y si el parque considera que ese proyecto puede atender a esta convocatoria que sería ENISA nosotros lo tramitamos a través de ello entregando un certificado lo que agiliza este proceso de análisis ya que es un proyecto que viene respaldado tanto por el parque como por la asociación INNOCAS una convocatoria que creo que ya está cerrada pero se dedicaba a valorización de tecnología analizaba diferentes tecnologías que se estaban produciendo en empresas y le daba un valor de mercado y le apoyaba esta salida al mercado organizamos jornadas con CEDETI que es el centro de desarrollo tecnológico industrial es un organismo que gestiona gran cantidad de fondos de IMAX de Masí en España y también convocatoria europea nosotros por ejemplo formamos parte también de una red que han creado de puntos de información sobre financiación para la IMAX de Masí que se llama RESPIDI donde podemos recibir solicitudes desde parque o desde fuera de parque que nos expresen tengo este proyecto que ¿dónde puedo encontrar financiación? pues nosotros seríamos un primer nivel de contacto con esta empresa y la redirigimos o bien hacia o un segundo nivel dentro de CEDETI o directamente si está en nuestra mano le informamos sobre dónde puede encontrar recursos para esta IMAX de Masí realizamos jornadas sobre el séptimo programa Marco mucha en colaboración con CEDETI porque en España es el principal el principal gestor de esta ayuda que son los programas que gestionan los fondos europeos y los fondos estructurales de cohesión y también estamos colaborando con la Enterprise Europe Network que es una red de trabajo a nivel europeo tiene diferentes nodos en diferentes comunidades y en diferentes países sin ir más lejos pues una de nuestras colaboraciones más claras son todos estos eventos de transferencia de tecnología que antes he mencionado suelen participar asociaciones como ACCIO o Madrid Más D y nosotros somos los que los apoyamos en este sentido para dar una mayor difusión aquí podéis ver pues una fotografía de una jornada de financiación que organizamos en concreto para nuestros socios realizamos dos el pasado año y en ella pues en una primera se hicieron un breve resumen de cuáles serían todos los instrumentos de financiación que tienen a disposición las empresas actualmente hubo ponencias de consultoras o como podéis ver algún business angel también estuvo presente en este caso Rodolfo Carpintier que es de un gran conocido business angel en España y a nivel internacional de gran éxito y una segunda jornada que realizamos en Madrid la primera fue en Leganés y la segunda fue en Madrid que era ya más concreta y lo que localizamos fueron casos de éxito de financiación que teníamos ubicados en nuestros parques desde empresas del sector bio a empresas del sector TIC a empresas de automoción y diferentes convocatorias que habían utilizado desde gente que necesitó 150.000 a 200.000 euros hasta empresas que tenían ya más de 15 millones de euros en fondo la red primera por ejemplo es otro también de estos nodos de la Enterprise Europe Network y realizamos un taller sobre las convocatorias del séptimo programa marco para nuestros técnicos ya para finalizar también como he dicho desde APTE firmamos diferentes convenios con empresas como puede ser el fundaje de Skol por la que estamos aquí como hemos dicho hoy aquí Opino que es un organismo que está relacionado con el MIT y organiza diferentes eventos o diferentes premios tanto en España como a nivel internacional en Nisa que ya hemos mencionado antes algunos parques como puede ser el parque de Tecnopol en Tallín en Estonia instituciones como la CRUE que es el grupo de rectores universitarios de España Fundetec que se dedica al tema de protección de la propiedad industrial e intelectual Tech Parques que es la red nuestro homólogo en Portugal con el que organizamos nuestro encuentro por ejemplo este mismo mes el 6 y 7 de junio en Huelva realizamos un encuentro en el que intentábamos buscar una estrategia conjunta para el nuevo horizonte que se nos plantea en cuanto a fondos europeos ya que el séptimo programa que he comentado antes finaliza en este 2013 y ahora hay un nuevo programa que abarca de 2014 a 2020 que se llama Horizonte 2020 y en este momento pues se están configurando estrategias regionales para la gestión de estos fondos y nosotros nos hemos aliado con nuestros vecinos portugueses para tener apoyo unos de otros en la solicitud de estas gestiones con el gobierno de Panamá tenemos también un acuerdo con Invest in Spain que es ahora mismo está una asociación que está asociada ya bueno forma parte ya del ICEX que es el Instituto de Comercio Exterior de España y lo que buscamos es tanto la salida de empresas hacia el exterior como que en un entorno en todas las ferias y eventos que el ICEX está participando puedan vender o informar sobre lo que son los parques científicos tecnológicos de España y que las empresas extranjeras tengan interés por acudir a los parques yo sin más como me han pedido en brevedad agradecer a todos su atención aquí tienen mis datos y para cualquier duda pues estaremos por aquí todos estos días y muchas gracias aplausos 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 Aplausos